La verdad que ha sido una muy buena iniciativa por parte de las instituciones de la ciudad y del organismo municipal organizar este tipo de eventos. Crea un microclima como de encontrarse entre nosotros, de autoconvencerse de que estamos en el camino que se necesita para crecer, que por ahí hay oportunidades de negocio también, porque muchas veces se hacen cosas que se desconocen en la ciudad y es un ámbito para poder conocerlo y que hay soluciones que están más cerca de lo que uno se piensa. Abrir la industria y el sector industrial a toda la ciudad para que realmente se lleve la industria al lugar que se merece.